Que cosa buena Simón Caravalo Que cosa linda Simón Caravalo Que cosa linda lo que hace en tus manos En tus vasijas bebamos hermano Vino del norte caliente y morado Y no te quedes así tan callado Porque pareces estatua de parro Ándale y cuenta lo que estás pasando Ándale y cuenta Simón Caravalo Ándale y cuenta lo que estás pasando Ándale y cuenta Simón Caravalo Ay, ay Vi que tus hijos caminan descalzos Que a tu mujer no le alcanza el centavo Que aunque te pase Simón trabajando Están vacías tus ollas de barro Quiero escucharte y gritar Caravalo Verte de pie sin temor Caravalo No puedo más con tus penas hermano Cantemos juntos así Caravalo No me conforma que estés tan callado Ándale y cuenta lo que estás pasando Que te despierte el dolor Que te despierte por fin Caravalo Que te despierte el dolor Ay hermano Que no te pierde por fin Caravalo Ay, ay, ay Dira-nira dira 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 Ay, da-de-da-da-da-da Ay, da-de-da-da-da-da-da